17 horas 30 minutos y si te queda la tarde libre anda a disfrutarlo a tecnópolis va a estar martín en la radio no en palibreza tocando música entrada libre gratuita divino como preámbulo del fin de semana fin de semana largo guarda en la ruta que la pases bonito nos vemos el martes nosotros